Muy buenas a todos y bienvenidos a GameIt.es Soy Miguel Galvez y hoy vengo a presentaros una fuente de alimentación de BeQuiet En este caso con certificación 80 Plus Gold y cableado completamente modular Hablamos de la Strike Power 11 Ahí veis el embalaje en el que destaca en la parte trasera Todas las especificaciones completas de la misma Así como todos los conectores que tiene, compatible con multi GPU Y dejamos para los laterales alguna información adicional menos relevante Y que ocupa un segundo plano En el unboxing destacar que viene pelada Es decir, no tiene ningún accesorio extra como una bolsa para guardar el cableado que no utilicemos Aunque sí que es verdad que viene muy completa lo que se refiere a cantidad de cableado Y los conectores que trae, pudiendo montar equipos de alto rendimiento Sin que echemos en falta ningún tipo de conector También se incluye obviamente la atornillaría y alguna brida De la refrigeración se encarga un Silent Wings 2 de 135 milímetros Con un rendimiento excepcional y una sonoridad mínima El diseño de esta Strike Power 11 es muy muy discreto Como veis es capaz de encajar a la perfección en cualquier setup En lo que a estética se refiere Y ya hemos dicho antes que cuenta con un diseño de cableado totalmente modular Lo que permitirá que pongamos o retiremos el cable que necesitemos Y evitamos así tener un exceso de cableado en el interior de nuestra configuración Y por tanto mejoramos no solo la organización del mismo Sino el Airflow dentro de nuestro chasis Dicho todo esto vamos a ver por encimilla el cableado que trae esta Strike Power 11 Como veis no se trata de un cableado plano Pero si que viene mallado en nylon para protegerlo frente al rozamiento Cuenta con una gran cantidad de conectores Que nos permitirá formar o mejor dicho utilizar La fuente en cualquier tipo de equipo Por grande o bestia que sea Cuenta con zonas engomadas En la zona donde el cable suele tener más torsión Y unos conectores de plástico de gran calidad Dicho esto también recordar que hay muchas características Que llaman la atención o que son muy especiales Dentro de esta Bitcoin Strike 11 Como la utilización de condensadores japoneses de 105 grados Que podréis ver en la review escrita que hay en gamit.es Hasta aquí la video review Muchas gracias y un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!